Y vuelven los mismos de ayer y de hoy desde la novena región de Chile Los charros de Luchito y Rafael ¡Bailar a bailar! ¡Rico! Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa se acabará No me busques por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Todo este tiempo pasará Aunque te extrañes Aunque te extrañes No volveré Aunque te extrañes No me buscarás jamás Esto es algo que odio hacer No volveré No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar ¿Y un saludo muy especial para toda la novena región de Chile, primo? De parte de los charros de Luchini y Rafael Timón ¡Eso! Dame un beso y dime adiós Gracias por ver el video